Chequen esta entrevista, que quedó bien bonita. ¡Ho, ho, 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 ho! Uno propone, Dios dispone. Viene el diablo y todo lo descompone. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto vi la hermosa Tanya Selmen. ¿Cómo estás, Selmen? Muy bien, Pepe. Muchas gracias. Contenta, como siempre, de estar aquí en otro Dicho Más. Ay, el gusto es nuestro, Tanya. Estamos muy contentos de tenerte aquí en este capítulo. Que, oye, es un dicho muy, muy, muy cierto, ¿no? De repente a todo el mundo nos ha pasado que tenemos como este plan donde ya, lo voy a hacer, ya está todo listo, ya está a punto de pasar y de repente, uy, no se hace. Algo pasa. No se hace, ¿no? Algo pasa que los planes cambian o que justo viene el diablo y todo lo descompone. Exactamente. Pero creo que es eso, ¿no? Que creemos que las cosas tienen que seguir un camino y a lo mejor ese no es el camino, ¿no? Exactamente. Oye, es que dicen el diablo como una connotación negativa, pero puede ser que esta parte donde se descomponga y te tengas que ir por otro lugar sea algo mejor, ¿no? Exactamente. A la idea que tú tenías. Yo estoy convencida de que ese camino pues es como un puentecito que tenemos que ir cruzando, ¿no? Exacto. Y a lo mejor nos lleva, pues, al camino que de verdad queríamos. Claro, y que ni sabíamos, que ni se nos había ocurrido. Así es. Oye, yo quiero saber, ¿este dicho te ha pasado en la vida real, Tanya? Sí. A ver, échanos el chisme. Pues sí, yo creo que muchas veces, ¿no? No sé, por ejemplo, bueno, hace poquito sufrí el robo de una auto parte, ¿no? De mi coche. Y entonces, claro, tú tienes un plan. Yo me subí a mi coche muy convencida de que iba a andar, pero ya no andaba, ¿no? Ajá, entonces te lleva por estos caminos de creatividad, de buscar opciones, de ver ahora qué hago, esto que se descompuso o que salió distinto a lo que esperaba y me llevó a otros lados. Me encanta. Pues sí. Oye, y es que además no sabemos, ¿no? Porque puede ser, o sea, ya viéndolo como más metafísicamente, tal vez puede ser que a lo mejor tú te tenías que quedar ahí donde estabas para que tu coche no avanzara y a lo mejor evitaste una cosa, una situación más fea, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hace poquito también, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Que muchas veces un corazón roto puede ser como motivo de mucha tristeza y no sabes que lo que viene a lo mejor, pues, es justo lo que habías pedido. O a lo mejor es como puede ser como de que se te rompe el corazón tantito, pero es como un prefiero ahorita a que después se me destruya toda la existencia. Todas las cosas nos van preparando. Todo pasa para algo, dicen. Sí, sí, todo. Ay, qué bonito capítulo, qué bonito tenerte aquí, de verdad, Tanja. Gracias. Familia del Dicho, es un episodio, un dicho que claramente todos hemos experimentado. Pon en comentarios cómo lo has experimentado tú. Te queremos muchísimo, te quiero muchísimo. Muchas gracias, Pepe. Yo a todos ustedes también. Familia del Dicho, los queremos, los amamos y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México. Mucho rico.